¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy les traigo el review tan esperado, me los subieron pidiendo mucho, del Alcatel 1S 2020. Esta versión actualizada del Alcatel 1S que ya probamos en el año pasado, vamos a ver qué onda, con qué nos sorprende. Pero eso sí, a ver, te anticipo, bravo Alcatel, porque sí, fue una jugada muy acertada. Bien, a ver, antes de comenzar con el video, quiero mandar saludos muy especiales a cuatro personas, que son los miembros del canal. Luis Enrique Ramírez, Francisco Donis, Juan Pablo y Pablo Mayo. Saludotes muy especiales, ellos son miembros actuales de la comunidad de Android Evolution. Y si tú, así como ellos, quieres aparecer en el pizarrón oficial del canal, aparecer en todos los videos, te voy a dejar el enlace que dice, hazte miembro del canal, aquí en la parte de abajo. Échale un ojo y coméntame si te uniste a esa comunidad. Bien amigos, antes de todo, aquí quiero hacer una breve comparativa en specs de lo que es el 1S 2019 y el 1S 2020, que es el que tenemos por acá. De entrada, en el apartado de las memorias, memoria interna y memoria RAM, es lo mismo, 3 GB de RAM, 32 GB de memoria interna. Las dos pantallas, la del 2019 y la del 2020, son HD+, solamente que sí cambia el tamaño. En el del 2019, la pantalla era de 5.5 pulgadas, mientras que en el del 2020, tenemos una pantalla de 6.22 pulgadas. Por dentro de los dispositivos, el año pasado nos encontrábamos con un procesador Sprintron, y en esta ocasión contamos con un procesador Helio P22, así que sí hay cambio. Eso también tiene que ver mucho con el apartado del rendimiento que veremos más adelante. En cuanto a las cámaras, aquí también hubo algunos ajustes, sobre todo en la parte trasera, donde en el 2019 solamente contábamos con dos lentes, el de 13 que era el lente principal y el de 2 que era el lente de profundidad. En esta ocasión tenemos triple configuración de cámaras, 13 megapíxeles el lente principal, 5 megapíxeles el ultra gran angular y 2 megapíxeles el lente macro. Mientras que en la parte frontal seguimos conservando 5 megapíxeles del 2019 y en el 2020. También algo que cambia es la batería, 3060 mAh en la versión del 2019 y 4000 mAh en este, del 2020. Así que sí, hay unos ajustes, hay unas actualizaciones que yo creo que le vienen bastante bien a esta versión. Básicamente ya te comenté las specs de este dispositivo, así como en comparativa, pero ya te mencioné casi todas las specs de este dispositivo, del Alcatel 2020. Solamente quiero agregar que contamos con Android 10 sacándolo de la caja y de hecho a los dos días de lanzamiento de este equipo recibió una actualización para mejorar la experiencia, para poner por ahí unos parches de seguridad y para mejorar en sí pues la experiencia como te comentaba. Así que lo está haciendo bastante bien Alcatel en este apartado del sistema operativo, de la versión de Android. Este equipo lo podrás encontrar desde $2,899 pesos mexicanos. Se me hace un precio súper, súper acertado porque comparándolo también con el equipo del 2019, la verdad es que no hay un cambio muy drástico, entonces puedes obtener una mejor versión, una actualización de este dispositivo por un precio bastante accesible. Ahora, vamos a pasar al apartado de estética, sí, en esta ocasión comenzamos con las specs porque quería hacer esa comparativa, pero vamos a ver. El dispositivo por la parte frontal nos encontramos con la pantalla de 6 con 22 pulgadas, como ya habíamos comentado, HD+, tenemos la cámara frontal de 5 megapíxeles, tenemos los botones virtuales, retroceso, home y multitarea, tenemos un marco, sí, en la parte de abajo pronunciado, pero la verdad es que se adapta bastante bien a la gama en la que nos encontramos. No es un equipo excesivamente grande, de hecho es bastante cómodo llevarlo a una mano y tenemos una muy buena proporción de pantalla. Tenemos también en la parte de arriba la bocina para las llamadas. Del lado derecho nos encontramos los controles de volumen y el botón de power. Del lado izquierdo, muchísimo ojo porque nos encontramos con la ranura para la SIM y también tenemos otro botón, de hecho tiene una textura diferente. Ese botón si lo presionamos vamos a entrar directamente a acá, al asistente de Google. Así que muy buen acierto también, me encanta que pongan este tipo de detalles, sobre todo pues aquí en este dispositivo le cae bastante bien. En la parte de abajo nos encontramos puerto micro USB, no, no está actualizado a USB tipo C, precisamente por la gama en la que se encuentra. Tenemos bocina y micrófono. Luego en la parte de atrás nos encontramos la triple configuración de cámara, como ya te comentaba, lente principal, ultra gran angular y lente macro. Tenemos el flash LED, tenemos el sensor de huella dactilar que ya estaremos poniendo a prueba más adelante, logotipo de Alcatel y de TCL. A ver, se me estaba pasando. La parte de arriba, jack para audífonos de 3.5 milímetros y micrófono para cancelación de ruido. Ahora sí, es todo lo que podremos encontrar en este dispositivo, hablando de la estética. Sistema operativo, ¿qué te puedo decir? La verdad es que estoy muy contento. Sí, contamos con una capa de personalización de Alcatel, contamos con Bloodware del operador, en este caso Telcel, donde puedes encontrar el dispositivo. Vienen aplicaciones de Claro, vienen aplicaciones de Telcel. Vamos, esas aplicaciones que ya vienen preinstaladas o de fábrica en la capa de personalización. Pero de ahí en fuera, contar con Android 10 está genial. Y algo que me preguntaban, no, no contamos con navegación por gestos, solamente tendremos acceso a barra de navegación con los 3 botones, retroceso, home, multitarea. A pesar de que tenemos Android 10, no viene esta función, por más que la busqué, no, no está. Así que simplemente comentarlo, porque sí me hicieron mucho esta pregunta. Pero de ahí en fuera, la experiencia en Android 10 es bastante, bastante positiva. Pruebas de rendimiento. Por acá te voy a dejar en pantalla cómo estuvimos utilizando juegos, cómo estuvimos utilizando algunas aplicaciones. La verdad es que el equipo se comporta bastante bien en el apartado del rendimiento. No pudimos hacer las pruebas de benchmark, ya que Antutu no está directamente en la Play Store por acá. Pero bueno, de entrada pues te comento eso, que la experiencia es bastante positiva para el precio, para la gama en la que se encuentra. Y sobre todo tomando en cuenta la actualización del 1S 2019 al 2020. Y algo que comentarte aquí también en el apartado del rendimiento, que sí tiene que ver también con el panel, con la pantalla. Y que lo comenté mucho en el del 2019, que fue algo que me hizo ruidito. Fue que al momento de estar tecleando o simplemente utilizando la pantalla, sentía que teníamos que hacer mucha fuerza, que no era muy sensible al touch. Y eso me causaba un poquito de conflicto. Déjame decirte que en este dispositivo lo solucionaron por completo. Digo, no tienes que hacer fuerza para poder teclear, para poder moverte en aplicaciones, etc. Por eso el bravo que le hice al inicio de este video a Alcatel, porque supo hacer las cosas bien. No sacó una actualización que fuera en vano, que te dejaran las mismas. Realmente mejoraron y muchísimo, muy cañón, el 1S del 2019. En esta versión, el rendimiento al momento de teclear es bastante, pero bastante positivo. Y bien, en el apartado de multimedia, ahora llegamos con la pantalla. Quiero que veas aquí algunas pruebas. La verdad es que los colores están interesantes. Tenemos que, bueno, los 6.22 pulgadas en resolución HD+. Vamos, sí, a través de la cámara se notan los pixeles, pero tampoco es que al momento de percibirlo aquí con la vista vayas a tener algún inconveniente. Digo, por acá, pues se ve bastante interesante. En los videos, en máxima calidad, en HD, pues se ven bastante bien para la gama. Digo, siempre voy a repetir esto porque estamos en una gama de entrada. Así que sí, tenemos lo justo por lo que estamos pagando. Y de hecho, pues muy buena calidad dentro de lo que podemos comentar. La parte del sonido, amigos, la verdad es que quedé muy sorprendido ya que sí, estamos en una gama de entrada. Contamos con una sola bocina. Así que, bueno, ¿qué fue lo que me sorprendió? Que de verdad yo encontré un buen balance en todo. O sea, en los graves, en los altos. Está muy bien equilibrado. No está nada saturado el sonido en este dispositivo. Esto es algo que me gustó, así que te dejo con una prueba y pasamos con el siguiente apartado. Las cámaras, la triple configuración de cámara y la cámara frontal. ¿Qué tal se comportan? Sí, evidentemente hay una evolución respecto al 1S 2019 con este 2020. Y sí, me gustaron los resultados. Quiero decirte que no tenemos detalles así extraordinarios, ¿no? Tenemos un buen HDR. El modo automático también, la verdad es que es bueno. El modo retrato también, pues aquí van a tener los resultados. Y también tomar en cuenta que no pude hacer muchas pruebas. Eso sí lo estoy comentando en los reviews que subo en estos días. Debido a la cuarentena. Aquí en mi casa, pues sí tomo algunas fotos. Pero nada como ir al centro de la ciudad o como ir a un parque y tomar unas fotos. Vamos, todo ese tipo de resultados dan una mayor apertura, ¿no? En cuanto a calidad o los resultados que podemos llegar a obtener con las cámaras. Pero sí, te comento. Básicamente es eso. No tenemos mucho detalle, pero tenemos fotos buenas dentro de lo básico. Así que, bueno, en el apartado de video tenemos buena estabilización. Eso sí me gustó, que está bien estabilizado el video. Pero tampoco tenemos detalle. O sea, vamos a tener un video bueno, estabilizado. Pero tampoco así que digas, mira, se ven los detalles de la hoja que estoy grabando. O se ven los detalles de tal objeto que estoy filmando, ¿no? Vamos, básicamente te sirve para lo básico. Sí, vas a poder compartir contenido en redes sociales sin problema alguno. Y, bueno, solamente eso quería comentar de las cámaras. Apartado de batería, amigos, aquí sí que quiero también felicitar al Catel porque lo hizo muy bien. Van a tener en pantalla las capturas que yo estoy buscando por acá. Ahora para mencionarles toda la parte de la duración. Y, bueno, básicamente en cuestión de horas de pantalla me dio alrededor de 5 horas y media, 6 horas. Pero quiero decir que, obviamente, todo esto tiene que ver con el uso que le damos. Estoy segurísimo que pudo haber dado hasta más, 6 horas y media, 7 horas de pantalla sin problema alguno. Y, bueno, la parte de la duración ahora sí en concreto. Quiero mencionarles, y bueno, aquí van a tener en pantalla la captura. Última carga completa hace un día con 12 minutos. Y prácticamente me daba más. Por acá decía que me resta una hora con 16 minutos. Entonces, creo que sí, la duración de la batería es algo destacable de este dispositivo. Desde la mañana hasta la noche vas a tener batería sin problema alguno. Yo soy de hacer muchas llamadas o estar mucho tiempo en llamada. Así que prácticamente esa prueba también lo pasa. Por eso aquí, pues, es muy subjetivo. Porque, sí, te dice aquí 5 horas, 45 de pantalla. Pero si me la paso hablando 3 horas, 4 horas al día por teléfono, eso también es otra manera de explotar o de exprimir la batería sin utilizar la pantalla. Y sí, también hay muchos equipos que drenan bastante batería o que consumen mucha batería cuando estás en llamada. En esta ocasión, pasa la prueba. Está muy, muy bueno en el apartado de la batería. Último apartado, seguridad. ¿Qué onda? ¿Cómo nos fue con esta característica? O con esas dos características porque contamos con desbloqueo por huella dactilar y por desbloqueo facial. Desbloqueo por huella dactilar le ponemos una palomota porque de verdad es muy, muy rápido. Es bastante efectivo. No tuve realmente probabilidad de error. Sí que lo existe, pero vamos, a mí no me pasó. Digo yo, todas las veces que puse mi dedo por acá, se desbloqueó sin problema alguno. Y luego, el desbloqueo por reconocimiento facial. Ese sí que llega a tardarse unos tres segundos, entonces puede llegar a ser un poquito molesto, incómodo de estar esperando. Por lo que yo recomiendo al 100% utilizar el desbloqueo por huella dactilar. De hecho, prácticamente en todos los dispositivos recomiendo hacer esto. Se me hace algo más seguro y se me hace algo más rápido, más efectivo. Así que, pues nada, en el apartado de seguridad, bastante bueno. Simplemente te voy a recomendar utilizar el desbloqueo por huella dactilar. Y bien amigos, con esto llegamos al final del video. Espero que te haya gustado este review completo del Alcatel 1S, versión 2020. Y esa pequeña comparativa que hicimos al inicio del video con la versión del 2019. De verdad, espero que te haya gustado. Y tu manera de demostrármelo es por medio de un like, por medio de un comentario, compartiendo el video. Pero, vamos, lo que ya saben, ¿no? Activar la campana de notificaciones. Todo eso que me ayuda un montón y que me demuestra que ese tipo de videos les están gustando. Así que, bueno, también te dejo en pantalla mis redes sociales por si quieres pasar por allá y dejarme algún mensaje. Un saludo, una queja, una crítica, lo que quieras. Por allá soy bien pendiente y estoy respondiendo todos los días. Así que nos vemos por allá en Instagram, sobre todo en Twitter. La página de Face y el grupo de Face también, Android Evolution. Y LuisCaba97 en Instagram y en Twitter. Así que, bueno, acá vas a tener las redes sociales en pantalla para que no te hagas bolas. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.